Gloria a Dios, gloria al Señor Jesús. Hoy quiero bendecir a toda esa bella audiencia, quienes están siempre viendo su canal Reservas de Dios. Hoy quiero bendecir a todas esas personas en una manera especial en el nombre de Jesús. Y como dijimos la otra vez en el primer video que grabamos, hoy quiero contar mi segunda parte del testimonio. Donde quedamos en la otra parte cuando el hijo mío caminó, que los médicos decían que no podía caminar. Entonces Dios hizo el gran milagro de que mi hijo caminara y empezase a hablar. Gloria al Señor. En una ocasión, otro hijo mío de 17 años, él tenía que buscar su nota a la escuela, al colegio. Y él cogió una moto prestada mía, la moto, y se fue a buscar su nota a la escuela, aquí en la ciudad de Puerto Plata. Cuando él vino, regresó de la escuela, pasó de curso, y hizo unas cuantas diligencias a mi madre, a una cuñada mía. Y cuando hizo esas diligencias, una persona le regaló un dinero. Entonces él fue a la estación de gasolina a echarle gasolina a la moto. Cuando él va bajando en una carretera, yo estaba en mi casa. De pronto, vienen a buscarme una persona, nervioso. Vienen a buscarme nervioso. Y digo, ¿qué pasa? Yo también me asusto. Cuando vienen y me dicen que el hijo suyo, Eliezer, tuvo un accidente. Me puse como loco. Pueden imaginarse que me puse en un estado como ustedes no se imaginan. Cuando sale la esposa mía corriendo y escucho la sirena de la ambulancia y suena, y suena, y suena, y uno nervioso cerca de mi casa. Cuando vamos al hospital, mi esposa y yo, allí no dejan entrar a mi esposa. Y ella dice, sí, yo debo pasar, yo debo pasar. Pero nosotros pensábamos de que había sido un accidente y que había tenido algunas lecciones. Pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente, la esposa mía sospecha de algo y no la quieren dejar pasar al hospital. Nosotros estamos nerviosos, pero ella va y puede pasar. Porque ella dice, tienen que dejarme pasar. Y cuando ella pasa, el niño, el joven, Eliezer, está en la morgue. Ahí nosotros, ahí nosotros, estábamos locos. No creíamos. Pero mi padre, que Dios lo bendiga. Mi padre, fuertemente Dios le dio fuerza. Y yo decía solamente, gloria a Dios, gloria a Dios. Fue una historia muy triste, muy triste. Cuando entonces, sí, de verdad había fallecido el hijo mío. Pero entonces, cuando Dios nos dio la fuerza, nos dio la fuerza de estar, aleluya, en esa situación, en ese proceso, el cual es un proceso muy doloroso. Y sí, yo le dije al Señor, Señor, dame unas palabras. El Señor me dijo, lo voy a salvar, no con jinete, ni con caballos. Lo voy a salvar por mi misericordia, porque yo soy Jehová. Pasaron unos días, y me sentí un poco fortalecido en el Señor. Me sentí un poco, ya más fuerte. Cuando entonces, el Señor me dijo, en una revelación, me mostró perdón, en una revelación, donde él estaba durmiendo, y estaba vestido de blanco. Y yo iba a tocarle, y un Señor, había un Señor, y me dijo, no lo toque, porque él está descansando. Este camino del Evangelio, no solamente es un camino color de rosa. En nuestro camino, también hay espinas, piedras. La Biblia dice, en el libro de San Juan, capítulo 16, y su verso 33, Jesús hablando. Estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. En este camino, que transitamos, es un camino que no solamente es de gozo. En este camino, también se llora. La Biblia dice que hay momentos, hay momentos de reír, hay momentos de aflicción, hay momentos de gozo, momentos de reír. Todo, todo, tiene su tiempo, debajo del sol. Dios es bueno. Querido amigo, y hermano que escucha. Dios, es muy bueno. Las misericordias de Dios, son nuevas, cada mañana. El plan de Dios, es que la humanidad se salve. Que el ser humano, reconozca, de que solo Jesús, es el camino de llegar al Padre. Solo en Jesucristo, hay salvación. Solo en Jesús. Y Dios, nos da tanto tiempo, al ser humano, para que reconozcamos, de que Dios es real. Reconoce, de que Jesucristo, está a la puerta, está tocando, a tu puerta. Y él está esperando, como un caballero, de que tú abras la puerta de tu corazón, y le deje entrar. Le invite a entrar. Eso pasó con mi hijo Eliezer, en el año 2013. Esto pasó en el año 2013, cuando pasó esta terrible y triste noticia de mi hijo Eliezer. A Dios, sea toda la gloria. En ese momento, como dije, solo decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sí, no podía sostener, no podía sostenerme en pies. Las rodillas me temblaban. Fue un momento muy, muy triste, muy doloroso, para nuestra familia y para mí. Pero no bien pasan, más o menos, cinco años más, en el 2018. Me dan también una noticia muy triste, una noticia de una hija mía, la mayor, el Aine, la mayor de edad. Esta hija mía, no vivía conmigo, vivía en otro pueblo. Cuando entonces, mi hijo Jeffrey, viene asustado, viene con su rostro muy pálido. Y viene donde mí, y lo veo como que está, se le salen las lágrimas. Y lo veo que está llorando. Y no puede ni hablar. Y no le salen las palabras. Yo estoy también nervioso. Y entonces ya empiezan a temblarme las rodillas. Y le digo, Jeffrey, ¿qué pasa? Él coge el teléfono y llama a otra persona que lo había llamado. Mi hija, mi única hija hembra, la mayor, ella era mayor de edad, ya había salido y vivía en otro pueblo. Cuando el hijo mío, Jeffrey, el mayor de los varones, son cinco hijos que yo tenía. Cuando él llama a una persona, de repente, esa persona, él me la pone, esa persona, y yo hablo con esa persona, y le digo que qué es lo que pasa. Esa persona me dice que me está llamando de un pueblo de aquí, de la República Dominicana. Cuando esa persona me dice que él es del departamento, del departamento, perdón, de Dikrin, y que encontraron el cadáver de mi hija, el Aine. A veces, en este mundo hay muchos tipos de personas que hacen muchas maldades y muchas cosas. Yo no estoy creyendo el asunto. Yo pienso que es para estafarme, yo pienso que es para quitarme dinero, para pedirme algo. Eso es lo que yo pienso. Sabiamente, yo le digo que en qué destacamento policial él se encuentra. Él me dio un nombre. Entonces, yo le dije, yo lo llamo más, en un ratico más luego. Investigamos, y cierto, era una realidad de que había encontrado el cuerpo, el cadáver de mi hija. Tenía tres días, desaparecida. Y de verdad, entonces, enviaron fotos de la cédula, la reconocimos. Y fue otro golpe más, otro golpe más. La familia, imagínese, en cinco años más. Pero sí, nos mantenemos en pie porque Dios nos tiene y nos sostiene con su diestra. Pero sí, déjame decirte de que en estos caminos no siempre hay gozo. Nosotros, los cristianos, debemos de ser probados como el oro. El oro lleva un proceso muy fuerte, donde lo llevan a la candela, al fuego. Entonces, con prensas, con marrones, hacen la forma de cual quieren darle al oro. Pero después de ahí, ¿qué pasa con el oro? Viene a ser una cosa preciosa. Así mismo es el cristiano. Cuando Dios permite las pruebas, es para hacerte más fuerte, tú que estás viendo este video. Cuando Dios permite los procesos en tu vida, es para Dios glorificarse, es para Dios darte fuerza, para Dios hacerte más fuerte, para que tú puedas dar a los demás. Quizás, el proceso te hace más fuerte. Son tristes, son tristes estos casos y estas noticias, que quizás tú también está pasando en estos momentos. Quizás tú también has experimentado este proceso, has pasado por este proceso. Dios hace la llaga, y Él también tiene la cura. Es un caso que solo Dios da fuerza. La Biblia dice, en Isaías, capítulo 43, y el verso 2. Dios, cuando pases por las aguas, no te anegarán, cuando pases por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti. Dios, en cada momento, en cada segundo, en cada minuto de nuestras vidas, Dios no nos deja solo, ni un segundo. Dios está contigo, en medio de tu aflicción. Dios está contigo, como poderoso gigante, en medio de tu adversidad. Dios está contigo, en medio de lo que se has levantado contra ti, contra tu familia. Dios está contigo, Dios nunca te ha dejado. Dios está contigo, dándote la mano. El brazo de Giovanni se ha cortado. La misericordia de Dios son nuevas y están sobre ti, sobre tus familias, sobre tus hijos. Dios, Dios es real, aunque pasemos lo que pasemos, aunque estemos transistiendo por el desierto, todo el tiempo no vamos a vivir en un desierto. Dios está contigo, en medio de tu proceso. Dios está contigo, en medio de tu dolor. Dios está contigo, en medio de tu aflicción. Cuando tus amigos te han dejado, quizás cuando tus familias también te han dejado, con todo Jehová te recoge. Quizás tú dices, yo soy una escoria. Quizás tú dices, yo soy una persona que no, nadie me quiere. Una persona que estoy bajo los vicios. Una persona que estoy durmiendo en las calles. Una persona que la sociedad te desprecia. Déjame decirte de que Jesús vino a la cruz del Calvario a morir. Él derramó su sangre en el madero por ti. Ya tú fuiste comprado a precio de sangre. Solo tú tienes que acudir, perdón, al llamado de Dios. Solo tú tienes que acudir al llamado de Dios. Ven a Jesucristo. Él quiere salvarte. Y Él quiere darte salvación. Él quiere de que tú hables de su grandeza. Dios es real. Dios es poderoso. Dios es grande, misericordioso. ¿Cómo están las naciones hoy día? En guerra. Conflitos. Problemas. Problemas financieros. Problemas políticos. Problemas de cuántas cosas en el mundo. Cuánto problema hoy día. En el mundo entero. Las naciones como están. Peleándose una con otra. Eso indica mis hermanos. Y mis hermanas. Y amigos y amigas que escuchan y están viendo este video. De que la puerta. De que la puerta. Se están cerrando. El arca. Se está cerrando. Los tiempos. Son malos y peligrosos. Cristo viene ya. Cuando tú veas. Rumores de guerra. Cuando tú veas. Terremotos. En diferentes lugares. Mira. ¿Qué está pasando? Es que se están cumpliendo. Una por una. Las profecías. De la palabra de Dios. Cristo viene pronto por su iglesia. En estos momentos. Vemos cómo están los países. Terremotos por doquier. Guerras. El ser humano está turbado. El ser humano no tiene salida. El ser humano no haya por dónde coger. Anda muy rápido. El ser humano está muerto loco. Sin Jesucristo. Con Jesucristo. Podemos llegar. A un puerto seguro. Jesucristo es el capitán de la barca. Solo en Dios está lo real. Y lo verdadero. Esta vida. Es prestada. Esta vida. Es prestada. No sabemos. Ni el día. Ni la hora. Cuando nosotros. Vamos. A partir de esta vida. La Biblia dice. Honra. A tu padre. Y a tu madre. Para que los días. Se te alarguen. Sobre la tierra. Respeta a tu madre. Y a tu padre. Para que tú tengas. Un poco. De vida más. Sobre esta tierra. Y hoy día. Eso es. Lo que los jóvenes. En esta sociedad. No están haciendo. No valoran su madre. No valoran sus padres. No los respetan. No los honran. La juventud. Hoy día. Está ciega. Sin Dios. Sin esperanza. Los tiempos. Son malos. Y peligrosos. Escapa por tu vida. Amigo y amigo que escucha. Cristo te está llamando. Cristo quiere salvarte. Por doquier. Por doquier. Te salen. Personas. Hablándote de Jesucristo. Dándote un tratado. Invitándote a la iglesia. Diciéndote. Jesús te ama. Esta vida es prestada. Esta es. Prestada. No sabemos. En qué tiempo. Partiremos de esta tierra. Por tanto. Debemos. De estar bien con Dios. Tanto. Cristiano. Como no cristiano. Cristiano. También. Tenemos que estar bien con Dios. Porque no sabemos. En qué momento. Nos sorprenderá. La muerte. Pero si nos sorprende. En fidelidad. A Dios. Siéndole fiel al Dios. Todopoderoso. Entonces. La Biblia dice. Que Él. Nos guiará. Aún más allá. Después de la muerte. Después de la muerte. Nos va a guiar. Más allá. Después de la muerte. Hermano. Y hermana. Que escucha. Y está viendo este video. La Biblia dice. Que si tú estás mal. Con tu hermano. No vayas. Ni siquiera. A dar la ofrenda. Él nos manda. A que nos reconciliemos. Con nuestro hermano. Con nuestro prójimo. Dios. Quiere. De que el pueblo de Dios. De verdad. Le sirva. De todo corazón. Hay muchas personas. Dentro del evangelio. Que están jugándose con Dios. Y Dios no sabe de juego. Dios no sabe jugar. Tenemos que serle fiel a Dios. No sabemos cuándo. El Señor viene por nosotros. Por su iglesia. No sabemos cuándo Dios. O cuándo nos va a sorprender la muerte. Debemos de estar bien con Dios. Debemos de estar bien con nuestros hermanos. Con nuestros vecinos. Con nuestros prójimos. La Biblia dice. Que nosotros. Debemos de amar. A nuestros enemigos. De amarlos. A nuestros enemigos. Entonces. Esta vida es prestada aquí en la tierra. Esta es pasajera. Lo eterno. Es lo otro. Esto. Solamente el cuerpo. Es. El vestido del alma. A la semana. Fallecemos. Y ya. Nuestro cuerpo. Está descompuesto. Ya. Se nota poco. Lo de una persona. El rostro. Buscad. El reino de Dios. Y su justicia. Y los demás. Dios. Os añadirá. Jesucristo. Te ama. Querido amigo. Y hermano. Que escucha. Busca de Dios. Reconcílate con Dios. Tu amigo. Que está viendo. Que le has dado la espalda. A Dios. Y te fuiste. Al mundo. Dios. Te está haciendo un llamado. Amado. Dios. Está en el mismo lugar. Donde tú lo dejaste. Solo tú tienes que volver a él. Ríndete a sus pies. Ríndete a sus pies. Confiesa. Que Jesucristo. Es el único salvador. Confiésalo. Como único. Y salvador. De tu alma. Jesucristo. Te ama. Querido amigo que escucha. Ese camino. Que no le gusta a Dios. Y tú sabes. Que no le gusta a Dios. Déjalo. Y ven. Y sigue a Jesús. Sigue a Jesucristo. Él quiere darte salvación. El pecado. Es lo que aparta al hombre. De Dios. 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 Te ama. Jesús. Te ama. Querido amigo. Que escuche y amiga. Pero él. Aborrece. El pecado. Él te ama. Tú eres una criatura de Dios. Y él quiere que tú vengas a ser un hijo de Dios. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Le dio potestad. De ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. Tú eres una criatura. Ven a ser hijo de Dios. Confiesa con tus labios. Reconociendo de que tú eres pecador. Y que Jesús puede limpiarte con su sangre. Acéptalo como único y salvador de tu vida. Abre las puertas de tu corazón. Quiero hacer una oración por ti. Querido amigo y amiga que escucha. Una oración por ti. Para que Dios tenga misericordia. Y tú que está viendo este video. Pueda venir y llegar a los pies de Jesucristo. Padre en el nombre de Jesús. En estos momentos. Te adoro. Te bendigo. Te doy la gloria y la honra. Señor Jesús. Mira. Esa bella audiencia. Mira. Esos amigos. Que están viendo este video. Yo te pido por ellos. Para que tu Espíritu Santo de Dios. Sea tocando su corazón. Para que tu Espíritu Santo de Dios. Sea rompiendo las cadenas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Yo te pido Señor. De que los planes. Del enemigo. Sean Señor. Destruido. Las fuerzas del mal. Sean desvanecida. En el nombre poderoso de Jesús. Rompe las cadenas. Espíritu Santo de Dios. Mira esas personas. Que necesitan de ti. Que están llorando en estos momentos. Señor. Que sus lágrimas están saliendo en estos momentos. Padre amado. Tú conoces su situación. Yo no lo conozco. Pero tú sabes su situación. Tú lo estás viendo en estos momentos. Tú sabes. De quién. Esa persona. Tú sabes cuántos cabellos. Tiene esa persona. Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús. De que tú restaure esa vida. Y de que tu Espíritu Santo. Traiga a los pies de Jesús. Esas vidas. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Mi querido hermano y amiga que escucha. En el nombre de Jesús. En una manera grande. Especial. En el nombre de Jesucristo. Dios te guarde. Y te bendiga. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.